hola gente de youtube el día de hoy les traigo la guía actualizada de cómo conseguir robux con esta página llamada robux best y bueno empecemos con el vídeo lo primero que tenemos que hacer al entrar al link de la descripción será hacer clic en start now podemos iniciar sesión con google con nuestro correo electrónico o también con nuestro usuario de roblox en mi caso voy a seleccionar usuario roblox ingreso misarios roblos no es necesario poner contraseña pero si quieren tener más seguridad pueden ir al apartado de account y poner una contraseña ahora lo primero que podemos hacer en esta página es que si bajamos un poco aquí nos aparecerá un bono en el que si nos suscribimos a su canal de youtube si nos unimos al discord al twitter instagram nos darán un bonus de si no me equivoco un robux y medio también tenemos la helipol que es como una recompensa diaria en la que tenemos que responder esta corta encuesta y nos darán un poco de robux también está la giveaway cada hora hacen un sorteo de 100 robux para entrar simplemente hacemos clic en giveaway completamos este captcha que es bastante sencillo en mi caso tengo que seleccionar todas las imágenes que tengo una motocicleta seleccionamos las imágenes hacemos clic en siguiente volvemos a seleccionar las imágenes que contengan una motocicleta o los que les haya tocado hacemos clic en verificar y ya automáticamente estamos participando en la giveaway aquí nos dice cuánto tiempo falta para la giveaway podemos ver los ganadores anteriores la gente que se ha registrado en la giveaway y ahora lo importante cómo conseguir los robux con esta página yo en mi caso voy a hacer la oferta de lootably que consiste simplemente en ver vídeos hacemos clic en lootable vamos donde dice vídeos seleccionamos cualquiera de esas que dice loot.tv hacemos clic nos va a enviar esta página nos registramos y empezamos a ver vídeos una vez juntemos 10 puntos vamos a poder reclamar 0.8 robux así que hago un corte y cuando tengas 10 puntos volvemos vale pues ya pasaron los minutos y completé los 10 puntos ahora nos vamos aquí a esta caseta hacemos clic una vez aquí damos clic en redeem seleccionamos rbx best y podemos reclamar los puntos podemos reclamar los puntos totales cinco veces por día recomiendo pues hacer las cinco veces diarias también podemos reclamar 20 puntos 30 todo lo que se harían estos puntos 10 20 30 40 y conseguimos más robux hacemos clic en redeem loot punto tv points y ya una vez ya aparezca eso y que conseguimos los puntos con un tal clic en continuar viendo vídeos hacemos clic en un vídeo y lo podemos dejar de fondo ahora volvemos a rx best y como ven nos aparece que conseguimos el robux por ver la oferta hacemos clic en ok y ahora un bonos que podemos conseguir es si hacemos clic en tasks aquí podemos completar tareas cuando completemos una oferta que sería lo que acabamos de hacer podemos reclamar 0.25 robux si completamos tres podemos reclamar un robux si completamos cinco podemos completar o sea reclamar dos robux y en total podríamos reclamar el bonos de estos robux si completamos las cinco ofertas diarias también pueden completar más ofertas para intentar llegar a las diez y conseguir un bonus de cuatro robux que si consiguen todos los robux los bonos sería un total de 7 punto 25 robux y pues bueno solo tienen que hacer clic en redeem y como ven ya me dio el robux también es el programa de referidos que cualquier persona que se registre con tu link vas a conseguir una bonificación de robux por cada oferta que completas ahora una vez tengamos un mínimo de cinco robux podemos reclamarlos haciendo clic en withdraw seleccionamos la cantidad de robux que queremos reclamar en mi caso sería 17 robux hacemos clic en withdraw seleccionamos la cuenta a la que queremos reclamar en mi caso hacemos clic en ok ahora aquí nos explica lo que tenemos que hacer para conseguir los robux tenemos que iniciar sesiones nuestra cuenta robux tenemos que ir a la ventana de acceso bajar hasta que veamos la partada de servidores privados cambiarlos a de paga y poner el precio que nos diga acá en mi caso tengo que poner un precio de 24 robux ahora hacemos clic en la imagen nos manda aquí a configurar el lugar vamos a donde dice acceso bajamos a donde dice private servers seleccionamos esta casilla por si no la tenemos seleccionada y por lo general esto es time free seleccionamos paid y ponemos el precio que nos dice en mi caso voy a poner 24 robux aquí como pueden ver nos da 17 robux cuando alguien lo compre que es lo que vamos a reclamar 17 y hacemos clic en save una vez ya hayamos hecho esto aquí podemos ver que el precio de nuestros servidores privados son 24 hacemos clic en withdraw y los robux nos llegarán en un plazo de entre 3 a 7 días así que simplemente es esperar digo me equivoqué entre 5 y 7 días recibimos los robux en nuestra cuenta aquí como pueden ver yo tengo 164 robux voy a parar aquí el vídeo y cuando consiga los robux volveré a grabar para que vean que es totalmente verde vale como pueden ver han pasado un total de 5 días como les dije anteriormente los robux si reclamemos pueden llegar a nuestra cuenta en un periodo de entre 5 a 7 días aquí antes tenía 164 robux y ahora tengo 181 robux y eso sería todo por el vídeo de hoy espero les haya sido útil y consigan robux gratis con este método hasta la próxima